When Dinosaurs Roamed America o En el Tiempo de los Dinosaurios en español es una miniserie documental de unos dos episodios que fue emitida por primera vez en el canal estadounidense Discovery Channel en el año 2001. Además de estar en el cuarto puesto de mi vídeo de Top 5 mejores documentales de dinosaurios. Y bueno, una vez hecha esta breve introducción, vamos a ello. En el tiempo de los dinosaurios. De primeras nos encontramos en Nueva York durante el periodo Triásico, hace unos 220 millones de años. Y seguimos a un solitario ejemplar de celofisis en su constante búsqueda de alimento. Hasta que encuentra a un pequeño mamífero que no se identifica ni se dice que es, así que no lo sé. Y pues lo devora sin miramientos ahí a tope. Total, más tarde ese día el celofisis se acerca a un lago de agua estancada para beber. Y de hecho se sube a una piedra que está cerca de la orilla de un salto. Y bueno, todo parece ir bien hasta que... ¡No! ¡Uf! Por los pelos no es atrapado por las mandíbulas de este rutiodón. Un fitosaurio que a pesar de ser parecido, de hecho bastante parecido a los cocodrilos, no tiene nada que ver con estos últimos. Aunque ejercen papeles similares a ellos en su ecosistema. Total, en el documental pues nos venden al celofisis como uno de los animales más rápidos y ágiles de todo el periodo Triásico. Ya que más tarde vemos como esta criatura trata de atrapar a varios animales como este Icarosaurus. Que es un reptil prehistórico capaz de planear y de esta forma escapa del celofisis. Aunque el persistente dinosaurio no se rinde y continúa buscando comida. Desplazándose ágilmente por el suelo de este bosque Triásico. Y claro, pues ver a este ágil animal pues desplazarse así por el bosque junto con esta extraordinaria banda sonora que tiene lo que sería este documental. Pues no sé, es como que me dejaba hipnotizado de pequeño. Pero bueno, son cosas mías supongo. Momentos después el celofisis capta lo que parece ser un leve rastro de aroma que lo lleva hasta una madriguera de algún animal. Y entonces ese animal se nos revela como un traversodón. Es decir, un terápsido, ¿vale? Un reptil mamiferoide podríamos decir. El cual a pesar de ser más pequeño que el celofisis asusta a este último a base de ladridos. Ya que parece que pues el dinosaurio parece no querer problemas con esta especie. Más tarde se nos revela una nueva criatura de este lugar y época. Que sería el Desmatosuchus. El cual recuerdo que de pequeño no sé por qué creía que era un antepasado de los anquilosaurios. Igual es por su aspecto así en plan acorazado, ¿no? Pero ya os digo que en realidad es un sauropsido arcosaurio. Y no tiene nada que ver con los anquilosaurios, estegosaurios ni nada, ¿vale? Además, este fue una de las especies más grandes de este grupo. Midiendo unos 5 metros de largo. Y repito, esto es bastante para estos animales. Como decía, este animal, vale, Desmatosuchus, tiene escamas gruesas y también varias púas óseas que le salen de encima de sus hombros. Que son, básicamente, una protección frente a depredadores como los ruteodones, antes mencionados. Los cuales parece que sí, efectivamente, prefieren alejarse de él para evitar ser dañados por estas púas. Finalmente, el dinosaurio carnívoro encuentra una presa más asequible. Siendo esta una especie de saltamontes o langosta prehistórica. Y bueno, pues, al tener la capacidad de volar, pues este insecto parece que se va a escapar. Como pasó antes con el Icarosaurus. Pero no. Así que nada, buen provecho, amigos. Y aquí vemos cómo el Xerophysis, pues, posee adaptaciones geniales que le ayudan a sobrevivir durante el periodo triásico. Tales como brazos con los que puede manipular la comida o ayudarle durante la caza. Algo que otros reptiles no pueden hacer. Luego, también, los huesos de sus tobillos y caderas le ayudan a moverse completamente erguido sobre sus dos patas traseras. Lo cual le hace más ágil y rápido que cualquiera de sus competidores. Y finalmente, también está el tema del cuello, vale. Que, como veis, es bastante largo y lo mantiene erguido por encima de su cuerpo en forma de S. Lo cual, pues, facilita o, digamos, da una visión elevada para poder así localizar a las presas de mejor manera. Y todo esto que acabo de mencionar, evidentemente, lo veremos más adelante en dinosaurios más evolucionados que el propio Xerophysis. De modo que ahora saltamos ojo a la segunda historia de las tres que tiene este capítulo. Concretamente, ahora estamos en Pensilvania, durante el periodo jurásico, vale, principios del periodo jurásico importante, hace 200 millones de años. Y observamos a un grupo de cuatro megagnosaurios, anteriormente conocidos como Sintarsus, que se desplaza en busca de alimento. Y no, estos tipos no van a por insectos, van a por dinosaurios. Ya que, cerca de allí, había una manada de Anquisaurus que vendrían a ser, pues, un sauroporomorfo. Es decir, que con el tiempo y la evolución, darían origen a los dinosaurios de cuyo largo herbívoros que todos conocemos. O sea, los Anquisaurios son sus antepasados, digamos. Y bueno, de primeras, el grupo de herbívoros corre al ver a estos depredadores, vale, para ponerse a salvo. Pero estos últimos logran arrinconar a uno de ellos. Y, ojo aquí, porque a pesar de que está en desventaja numérica, el herbívoro nos muestra cómo, básicamente, no está indefenso. Y los Megablosaurios deciden salir corriendo de allí. Y, segundos después, vemos aparecer a uno de los mayores depredadores del lugar, el Dilophosaurio. Con sus dos crestas características en la cabeza. Y debo decir con total seguridad que este es mi diseño favorito de Dilophosaurus de la historia. ¿Por qué? Básicamente, porque a pesar de que yo amo la película Jurassic Park, gracias a esa peli, mucha gente, aún a día de hoy, sigue creyendo que el Dilophosaurus era pequeñito y, pues, escupía veneno. Pero, en la vida real, era como esta cosa que mide 6 metros y te arranca la cabeza y mata cualquier cosa sin necesidad de veneno ni nada. Esta bestia parda llega y mata en cuestión de segundos al desafortunado Anquisaurio, ya que se lanza sobre su cuello mordiéndolo a la vez que clava sus garras en su cuerpo, para, finalmente, acabarlo con un violento movimiento final. Segundos después, se nos revela que este Dilophosaurio era, en realidad, una mamá que cazaba para alimentar a su pequeño. El cual aparece, pues, esos segundos después de que la madre haya batido a la presa y comienzan a alimentarse juntos. Pero la Dilo hembra siente la presencia de otro Dilophosaurus adulto, el cual se aproxima al cuerpo seguramente atraído por el olor de la sangre y demás. Y, pues, la hembra se lanza por él para proteger a su cría. Y aquí empieza una corta pero genial batalla entre los dos Dilophosaurus adultos, la cual está bastante igualada, ya que ambos animales son de un tamaño similar. Hasta que, finalmente, la hembra logra morder a su rival en la base del cuello. Y, pues, este Dilo invasor decide retirarse debido al dolor y, pues, escapa antes de que su rival acabe con él. Más tarde, vemos como los Megamnosaurios regresan a la zona y se alimentan de los restos que habían dejado la Dilo madre y su cría. Pero el Dilo invasor regresa y ahuyenta a los depredadores más pequeños. Más adelante vemos como este Dilophosaurus invasor, pues, se alimenta del cuerpo del Anquisaurio. Y, la verdad, o sea, ver a este Dilo arrancando trozos de carne y tragarlos, no sé si a vosotros os dará asco o cualquier historia. Pero a mí me da un hambre increíble. Así como este tipo de escenas de depredadores alimentándose. Madre de Dios, qué hambre tengo. Encima ahora es hora de comer aquí en España, así que, bueno, seguramente hago una pausa, que vosotros no veréis, para zampar algo, porque estoy muerto de hambre. Sea como sea, aquí tenemos un salto temporal hacia la tercera y última historia de este capítulo. De modo que nos vamos a Utah durante el periodo Jurásico, hace 150 millones de años, donde vemos ya dinosaurios de tamaños bastante considerables, como los Camarasaurios que vemos aquí. Y debo decir que, no sé por qué exactamente, pero los Camarasaurios en general me parecen geniales, tío. O sea, me parece un sauropodo muy chulo, que se diferencia vagamente de, pues, los típicos Brachiosaurus, Diplodocus, etc., los que estamos más acostumbrados. También supongo que es que le tengo cariño al diseño que vemos en este documental, ya que sale bastante en el episodio y, pues, simplemente me gusta. Sea como sea, se nos explica que estamos en una durísima estación seca, ya que vemos como varios dinosaurios herbívoros tienen dificultades para encontrar agua. Entre estas especies que nos muestran destacan el Camarasaurus antes mencionado, además del Estegosaurus y el Trigosaurus. Y como digo, durante esta estación seca la cosa está bastante jodida, ya que vemos, básicamente, a un Estegosaurus tratando de encontrar agua en el lecho seco de un río, pero no logra encontrar absolutamente nada. Cerca de allí, una familia de Trigosaurus formada por una madre y sus dos crías hacen lo mismo, pero sin sospechar que estos últimos están siendo acechados por un Ceratosaurus. Comentar que, evidentemente, como ya he dicho antes con el dilo, el diseño de este Ceratosaurus me parece brutal a pesar de lo desactualizado que está a día de hoy. Ya os digo, me encanta igualmente. El depredador se lanza sobre los desprevenidos Driosaurus, los cuales solo pueden confiar en su gran velocidad para escapar del hambriento carnívoro. Finalmente, el Ceratosaurus logra tapar a una de las crías, que parecía ser más lenta que el resto. Y recuerdo lo mucho que me impactó la muerte de este Driosaurus, ya que, pues, el Cerato no solo lo agarra fuertemente con sus fauces y lo sacude, sino que lo empotra contra el suelo, ¿vale? Ahí, y aparte se lo come entero, no es coña así, en plan, yo que sé, cocodrilo o serpiente, pa' adentro. ¡Hala! Brutal. El resto de Dríos, pues, corre a difugiarse bajo las patas de este Camarasaurus a modo de protección. Y me encanta esta frase de, en el mundo jurásico hay algo más grande que el Ceratosaurus. Jeje, ya te digo, aunque ya iremos con esto que veis en pantalla más adelante. Más tarde vemos como una pareja de Stegosaurus se están preparando para el apareamiento, ya que el macho está tratando de cortejar a la hembra. Pero ambos se ven interrumpidos por el Ceratosaurus de antes, que por alguna razón que no comprendo, quiero pensar que por hambre, pues, se propone atacar a una pareja de Stegosaurus adultos. Y esto es lo que pasa. Aunque sorprendentemente, el Ceratosaurus no sufrió heridas graves y, pues, vuelve a levantarse, pero decide retirarse dada la paliza recibida. Debido a la victoria, el Stegosaurus macho se pone chulo y trata de aparearse con la hembra, pero esta no está lista y lo rechaza. Mostrándonos a todos una verdad como un templo, y es que las hembras mandan en el apareamiento. Un tiempo después llega al fin la Estación de las Lluvias poniendo, pues, ese final a la Estación Seca. Lo cual, entre otras cosas, indica la llegada de una manada de Apatosaurus. Dinosaurio saurópodo, que, pues, tiene un cuello y una cola increíblemente largos y que ya hemos visto en numerosos documentales y películas. Así como, por ejemplo, Jurassic World de 2015. Sin duda, los ejemplares adultos de esta especie están normalmente a salvo de los ataques de dinosaurios carnívoros. Pero un gigante tiene que crecer y en la manada hay animales que aún son bastante jóvenes. Y este, por ejemplo, está bastante lejos de lo que sería el centro de la manada. Lo cual no pasa desapercibido por un Alosaurus, que se dispone a atacarlo. Pero sus intentos se ven mermados y Alosaurus decide retirarse. Al menos, por el momento. Cerca de allí, vemos como Ladriosaurus, madre y su cría restante, se estaban alimentando de vegetación baja. Cuando son emboscados por el Ceratosaurus, que los persigue con la intención de cazarlos. Pero, por desgracia, para él, el cazado acaba siendo el propio Ceratosaurus. Ya que el Alosaurus de antes lo sorprende y lo mata rápidamente de un letal mordisco en el cuello. Unos días después, la hembra de Cegosaurus ya está lista para aparearse. Y ambos animales hacen el delicioso mientras la pantalla se eleva. Haciendo que no tenga que usar el emoticono de asombro a modo de censura. Como suelo hacer en el canal. Tras un tiempo, la manada de Apatosaurus decide marcharse del lugar. Pero uno de los adultos se acerca demasiado a una pendiente y acaba cayendo por esta. Rompiéndose una pata en el proceso. Y, pues, esta escena, recuerdo que es la que más me impactó de todo el documental. Vale, es muy corta pero muy intensa. Ya que los gritos, vale, de agonía de este Apato que había caído y, pues, estaba ya muerto, básicamente. Pues, atrae a tres Alosaurus adultos que andaban cerca. Y estos, al ver lo indefenso que estaba el saurópodo, se lanzan a por él al ataque, vale, devorándolo vivo. O sea, una escena brutal sin duda alguna. Y, bueno, aquí vemos como, pues, los Apatosaurus restantes se alejan de la zona durante el atardecer. En el tiempo de los dinosaurios. De primeras, nos encontramos en Nuevo México, hace 90 millones de años. Y vemos una manada de Suniceratops que se alimenta de la vegetación del interior de este bosque cretácico. Y ojito aquí con su tamaño, ya que son relativamente pequeños, comparados con otros ceratópsidos como Tiseratops. Aquí vemos su tamaño. Son aproximadamente, digamos, del tamaño de una vaca, o sea, bastante pequeños, como digo. Lo cual significa que ahí fuera hay dinosaurios capaces de matarlos con suma facilidad. Como estos raptores emplumados que vemos aquí en pantalla. Y, por cierto, hay una cosa bastante curiosa que pasa con estos animales en este documental. Y es que, originalmente, sus restos fueron identificados como raptores. Y por eso se identifican así, como dromeosaurios, raptores, vale, con esa garra característica en la pata y todo el tema. Pero, en realidad, eran Suskitiranus, un tiranosaurideo. Pero, bueno, tranquilos, yo los voy a seguir llamando raptores porque así, como digo, se les representa en este documental como tal. Pero que sepáis que no eran raptores, sino eran eso, Suskitiranus. Y, bueno, como decía, vemos como estos tres raptores se están alimentando del cuerpo de un Suniseratops muerto. Cuando, de pronto, un cuarto ejemplar solitario, por cierto, llega a la escena. Atraído por el olor de la carne y la sangre. Pero los raptores que allí se encontraban no estaban precisamente por la labor de compartir. Y se lanzan a por él para defender a su presa. Y, la verdad, me encanta la banda sonora. O sea, es brutal. Total, más adelante el intruso logra escapar y, pues, momentos después tenemos este detalle en el cual, pues, se muestran los detalles anatómicos de estos dinosaurios. Como ya, pues, comenté en la reseña anterior. Es una cosa que a mí me gusta bastante porque así ves, pues, estos detalles, como digo, anatómicos, musculares y demás de los animales que aparecen en los episodios. Más adelante, el solitario raptor se encuentra con un extraño animal. Este animal se llama Notronicus, el cual es un primo del más famoso Tericinosaurus, el reptil cuadaña. Total, el raptor estaba muy hambriento y decide probar suerte con este extraño y, aparentemente, lento herbívoro. Y esto es lo que pasa. Bueno, pues parece que este raptor ya sabe con quién no hay que meterse. Más adelante, el natlador nos comenta que es época de apareamiento para los Suniseratops. Y vemos como el macho líder lucha contra otros machos por el derecho a aparearse. Esta batalla se prolonga durante varios minutos y los sonidos de combate atraen a varios raptores que se encontraban cerca. Así que los carnívoros observan pacientemente cuál será el resultado de esta pelea. Finalmente, el Suniseratops líder recibe una herida de cuerno en su bola ósea y decide retirarse de la pelea. Por lo que deja de ser líder de la manada y pierde el derecho a aparearse. Pero su orgullo herido es el menor de sus problemas, ya que el grupo de raptores ataca a la manada de Suniseratops. Este que vemos aquí ataca de frente a la manada, cuando de pronto un segundo raptor se lanza a la espalda del Suniseratops herido, causándole graves heridas con sus cargas. Hasta que uno de los Suniseratops lo ayuda derribando al raptor con sus cuernos, obligando a estos últimos a retirarse. Luego de este momento tan tenso, vemos aquí una pequeña pausa donde dos celurosaurios, unos pequeños dinosaurios asterópodos emplumados, están ahí discutiendo a ver quién se come un pescado. Hasta que uno de ellos se come el pescado y el otro se va. Volviendo con la manada de Suniseratops, vemos como el viejo macho está en las últimas. Y la cosa está a punto de empeorar, ya que como vemos, los raptores no se habían ido muy lejos, solo se mantenían distantes esperando a que las heridas de Suniseratops hicieran su trabajo. Además de esto, vemos como una tormenta eléctrica cercana asusta a la manada, la cual se retira ante el imponente sonido de los rayos. Pero el viejo macho se queda atrás, ralentizado por sus heridas. Aunque parece que los depredadores no podrán disfrutar de esta comida, ya que los rayos incendian el bosque haciendo que los raptores y otros animales tengan dos opciones, huir o morir. Y aquí, amigos, saltamos de golpe a la segunda historia de este episodio, la cual sucede hace 65 millones de años en Dakota del Sur. Y aquí vemos estas llanuras inmensas llenas de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, tales como Triceratops ornitomimus. Y en los cielos tenemos a el Quetzalcoatlus, uno de los mayores animales voladores que ha existido nunca. En cuanto a altura, el animal mide lo mismo o más que una jirafa. Lo estaréis viendo en pantalla, es de verdad increíble. Cuesta creer que algo así pudiera volar. Y volviendo con el episodio, tenemos aquí a otro dinosaurio herbívoro, bastante famoso, que es el Edmontosaurio, anteriormente conocido como Anatotitán. Y ojo aquí porque este dinosaurio es bastante exitoso por una particularidad que tiene, y es que es capaz de masticar su comida. Ojo al dato, porque esto parece una tontería, pero esta adaptación le ayuda a comer una gran variedad de plantas, haciendo que sea, como digo, un herbívoro más exitoso que, por ejemplo, el Triceratops. Pero ojito aquí porque tanto herbívoro atrae a un carnívoro, y que hasta el día de hoy es el mayor dinosaurio carnívoro que ha existido en nuestro planeta. ¿Cuál será este dinosaurio? Sí, como muchos habéis adivinado, me refiero al legendario Tiranosaurio Rex, el cual sale del bosque de pronto a una velocidad apabullante, y se prepara para atacar a un grupo de Triceratops, los cuales se ponen en formación para protegerse a ellos mismos y a sus crías. Este despliegue de cuernos y corazas hace que el Rex frene su ataque. Además, se nos revela que este Rex no era un adulto, sino en realidad un adolescente, que tenía aproximadamente la mitad del tamaño de un Rex adulto. Así que, pues no puede hacer nada frente a esta inmensa manada de Triceratops. De pronto, el Rex joven observa como un Quetzalcoatlus se estaba alimentando del cuerpo de un Triceratops muerto muy cerca de allí, y el Rex decide probar suerte y ataca al Tirosaurio. Y a pesar de que este último sale volando, tarda en ganar altura. Por lo tanto, el Rex trata de darle alcance con su velocidad punta de 50 km por hora, una velocidad asombrosa que solo puede alcanzar esta especie durante esta etapa de su vida, ya que los Triceratops adultos son mucho más lentos dado su enorme peso. Pese a todo, el Quetzalcoatlus logra escapar, y el joven Rex decide retirarse del lugar. Esa noche, el joven se reúne con su familia, formada por una hembra adulta y su hermano. En un momento dado, ambos Rexes jóvenes juegan y uno de ellos golpea sin querer a su madre en una herida que tiene en la pata, lo cual cabrea a esta última y lanza un rugido brutal, haciendo que los dos jóvenes se caguen de miedo y dejen de joder, ya que al día siguiente, su madre les enseñará a los pequeños cómo caza un tiranosaurio Rex. Al día siguiente, observamos como uno de los jóvenes se encuentra acechando a una manada de Edmontosaurus, hasta que es descubierto y el carnívoro se lanza a por tres individuos que se habían separado del grupo principal. De pronto, un segundo Rex joven, el cual estaba escondido detrás de la maleza, se lanza hacia delante, haciendo que uno de los Edmontosaurus se separe aún más de este grupo de tres. Y rápidamente, estos dos hermanos procuran que Edmontosaurus se dirija hacia la zona mortal, donde la tiranosaurus Rex adulta y madre del grupo se preparaba para realizar el ataque sorpresa final. Y aquí amigos, lamentablemente, llega la parte más triste de todo el documental, y también la que traumó a más de uno de pequeño. Y bueno, decir que la secuencia esta de destrucción acompañada de la banda sonora, si bien es increíble y se ve brutal, también es bastante desoladora para todos aquellos que amamos a estos animales, ya que básicamente los vemos morir de forma inevitable. Sin duda alguna, una visión bastante dolorosa la que acabamos de ver, como la que estamos viendo ahora en pantalla, de este Rex ahí reventado y que ha armonizado en el suelo. La verdad es que este documental nos recuerda, como muchos otros, la extinción de los dinosaurios, y a más de uno, como he dicho antes, pues nos dolió, nos costó aceptarlo, pero así son las cosas, los dinosaurios navianos se extinguieron. Y más tarde aparecerían mamíferos como este Purgatorius, que pues acabarían evolucionando y dando origen a un montón de mamíferos que existen en la actualidad, y a nosotros mismos como seres humanos. De igual forma, no sé a vosotros, pero para mí, los dinosaurios siempre serán las criaturas más extraordinarias, impresionantes y espectaculares del planeta. Siempre recordaré estos documentales, series, películas y videojuegos con mucho cariño, y todas ellas las iremos viendo tarde o temprano en este canal. Así que os invito, si no estáis suscritos, a suscribiros, y pronto traeré otras videoreseñas de series, películas y documentales al canal. Así que amigos, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima. Chau.